Y ahora, ¿qué fue lo que hizo el intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez? Porque esta mañana él dio un discurso y básicamente lo que hizo fue compararse con Jesucristo. Dijo él que ni siquiera Jesús justamente le dio el gusto a todas las personas y lo que hizo también fue insistir en este tema de que Asunción es una capital verde cuando todos los pobladores, todos los que recorren aquí en la capital saben perfectamente que es una comuna que está realmente repleta de basura y de baches. De hecho que en otro momento ya el intendente de Asunción se refirió justamente a este problema que se tiene con los pobladores, con los vecinos de Itaputapunta y él insistió en que estas personas tienen que ser reubicadas teniendo en cuenta que hay un peligro de derrumbe. Sobre este punto, la Intendencia de Asunción trabaja con el gobierno en un proyecto de reubicación de las 22 familias de este mirador para que ellos abandonen el sitio a raíz de este peligro existente. Es al menos lo que justificó el jefe comunal. Rodríguez asegura además que no gastaron los 6.000 millones de guaraníes destinados para la recuperación de este mirador. Con relación a los trabajos de mejoramiento de la Plaza Naciones Unidas del barrio Umburicao, que tiene un atraso de más de un año, justificó que se debe a raíz de las modificaciones del proyecto original que supuestamente no genera sobrecostos en la obra que ronda los 2.300 millones de guaraníes. O sea, estas 22 familias están ubicadas en un lugar en donde hoy en día corren riesgo de derrumbe. La idea nuestra, y que vamos a conversar con el ministro del MUC, y también ya tenemos una mesa de trabajo con el presidente de la República, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Municipalidad de Asunción, es justamente ver un lugar donde reubicar a estas familias, 22 familias. ¿Dónde podrían ser ubicadas? Y mira, no quiero ser irresponsables en decirte en tal o cual lugar, sino depende mucho de esta mesa de trabajo que va a llevar a cabo el director de gabinete, Nelson Mora, con la gente de Presidencia de la República, el Ministerio de Obras Públicas y el MUC. No se invirtió, sino se había establecido, o se había presupuestado 6.000 millones para la recuperación, pero en el momento en que se quiso intervenir, se vio de que la intervención a ese mirador era mucho más de 6.000 millones. ¿No se gastó nada entonces hasta ahora? Absolutamente no se gastó. Presentamos los cambios, los vecinos aceptaron, eso se tuvo que comunicar a la Junta Municipal, se tuvo que comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y llegó su tiempo administrativamente, y como siempre dije, burocráticamente repercutió en el tiempo. Ahora ya, gracias a Dios, esto está encaminado, se está trabajando y calculo, y así como hemos conversado, en 60 días más vamos a estar inaugurando la plaza. ¿O sería la empresa que va a asumir ahora la conclusión de esta obra? ¿O sería la misma empresa? La misma empresa, la misma empresa, la misma empresa, pero que tuvimos que hacer una adenda al respecto. Comunicamos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y hoy está continuando. ¿Implica una ampliación presupuestaria de esas modificaciones? No, 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 no implica.